En formate en ecomedios.com Seguinos en Twitter Arroba Ecomedios 1220 Es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Ya empieza Quiero a mi país Donde el concepto es inspirar Ignacio Pérez de Platas Junto a un equipo de columnistas Toda la política, economía y todos los temas de interés general Conversaciones agradables y amenas Divertite, relajate, estés en donde estés Míranos por todas las redes sociales Youtube, Facebook, Periscope y por nuestra radio Ya empieza Ya empieza Soy un viajante, un caminante Con la vida por delante Y llevo tanto, tanto amor dentro de mí Conozco cielos, mares, ríos, lares Y en mis mil andares Nunca me he olvidado De donde salí Tu sol me lleva de la mano A cualquier rincón lejano Mi regreso tú no dejas de esperar Y ese espíritu, ese ambiente Que se ve en toda la gente Que ningún otro se puede igualar Porque vive muy profundo dentro de mi corazón El recuerdo de los días del ayer No hay esquina en este mundo que me pueda hacer borrar el amor Por esa tierra que me vio nacer Y a la tierra la quiero tanto Vivirá por siempre en mí Todo mi sentimiento Te lo ofrezco yo a ti Se lo pido a todos los santos Que vigilen sobre ti Yo sí quiero a mi país Hola, 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 hola Otro programa de Quiero a mi país Y son las 20.06 La ciudad de Buenos Aires Gracias por acompañarnos 13 grados Despejado el cielo Y bueno, un día bastante más tranquilo En cuanto al COVID-19 17.295 casos 455 muertos Contagiados en Cava, 9.28 En Buenos Aires, 5.071 5 veces más casi En Córdoba, 1.968 Y en Santa Fe, 1.330 Las principales provincias del país Bueno, tenemos un muy lindo programa Pueden vernos y escucharnos a través de video En todas las plataformas digitales de la radio Que son Twitter, Facebook, YouTube Y Instagram Y nos pueden escuchar por AM Por el aire Sintonizando la frecuencia Y también en las aplicaciones móviles Poniendo Ecomedios En el Apple Store En el Play Store Tenemos un lindo programa Vamos a estar ahora con la diputada porteña Claudia Neira Hablando sobre esta cuestión Que tiene que ver con Que no se están controlando bien Los ingresos al país Con gente que tiene variante delta Y vamos a hablar de eso Y otros temas También vamos a estar con el Legislador porteño Gabriel Solano Del Partido Obrero Hablando un poco también Del cierre de alianzas Y cómo va a ir a esta elección Izquierda Unida en casi todo su espectro Y por último vamos a estar Con una muy buena noticia Porque abrió un espacio De comercialización Nuevo en el Shopping.byres Vamos a estar hablando Con los titulares De la empresa Fontenla Roberto El padre Y el hijo Fernando Así que bueno Ahora vamos a la editorial del día Ahora La mejor editorial del día Por Ignacio Pérez de Platas Según el diccionario De una persona frívola Se dice del que no da A las cosas La importancia de vida En esta nota Me refiero a aquellos Que piensan Que la responsabilidad Para que lo respeten En sus derechos Descansa en otros Y no en su persona No se percantan Que vivir en libertad No es algo automático Sino que requiere Esfuerzo cotidiano Todos están interesados En que se los respete Independientemente De a qué se dedican Cualquier actividad que sea Y frente a estos temas No hay solución A los problemas Vinculados al atropello De los aparatos estatales O los grupos Que los gobernantes toleran Y alientan Para que se inmiscuyan En las vidas Y haciendas ajenas Y no se trata De criticar En la sobremesa O en las reuniones sociales Se trata de una faena Que a todos nos compete No es que todos Deban abandonar Sus quehaceres Y dedicarse De lleno a lo dicho Se trata de dedicarle Unos minutos En el transcurso De cada semana Al efecto de contribuir A frenar La barbarie estatista Que todo lo invade Y destruye Este es el sentido De lo dicho Por Tomás Jefferson El costo de la libertad Es su eterna vigilancia Y este es el sentido Por el que entre nosotros Esteban Echeverría Ha sentenciado Que para ser libres No nos basta El entusiasmo Y la buena fe Necesitamos mucho estudio Y reflexión Mucho trabajo Y constancia Por su parte Alexis de Tocqueville Ha escrito Que es común Que en países De gran progreso Moral y material La gente da Por eso sentado Lo cual es el momento fatal Pues otros ocupan Los espacios vacantes Todas las tareas Legítimas Son bienvenidas Y necesarias Para la buena marcha De las cosas Pero Reiteramos Para que nos respeten Hay que proceder En consecuencia No es cuestión De parlotear A la hora De engullir alimentos Y luego Cada cual Se dedica A sus asuntos Personales Que como decimos Si resultan Bienhechores Son indispensables Para la vida De cada cual Pero estas Dedicaciones No prosperan Si otros Las invaden Y no las respetan Vamos a un poco De música Y ya venimos Con la nota A la diputada Claudia Neira Esta noche saldré A emborracharme Andaré por las calles De esta ciudad Estamos en comunicación Con la diputada De la legislatura porteña Claudia Neira A propósito De un control De migraciones Que detectó Que una persona Violera de aislamiento Y que tenía La variante delta Hola Claudia Gracias por atenderme ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Contanos un poco Qué es lo que están Observando ustedes Respecto a este tema Bueno Esto empieza Hace ya varias semanas Cuando empezamos a advertir Que el protocolo vigente Que es el siguiente Una persona ingresa al país Se testea Si da positivo Va a un hotel Si da negativo Tiene que ir a un domicilio A su domicilio Y permanecer aislado Durante siete días Para luego hacer otro test Que refrende ese negativo ¿No? Empezamos a observar Que durante esos siete días No había ningún control De parte del gobierno De la ciudad Que es Quien tiene a cargo En el caso de la ciudad Como en cada una De las jurisdicciones Hacer estos controles Esta situación Se daba en otras jurisdicciones Entonces Lo que hacen migraciones Es empezar a salir Desde la dirección Nacional de inmigraciones Hacer algunos controles Porque la situación Empieza a ser muy preocupante Porque empieza A haber peligro serio De que ingrese La variante delta Y No podíamos correr Ese riesgo La directora Cariñano Se pone al frente De estos controles Y hacen esos controles En diferentes jurisdicciones En la ciudad El resultado Es sumamente preocupante Porque Más de un 40% De la gente Que tenía que estar En el domicilio Pero esos 7 días No estaba Entonces Bueno Se hace este planteo Nosotros ya habíamos Hecho un pedido de informes Diciendo a ver Qué controles Están haciendo Hay algún acta De infracción Hay alguna denuncia penal Cuando viene La información De inmigraciones Decimos Bueno Claramente Esto Es lo que pensábamos ¿No? Obviamente Como suele pasar En la legislatura El pedido de informes Hasta el día de hoy No se trató Porque Parece que A veces gobiernan solos Y que no hay Una responsabilidad Institucional De dar información De transparentar La información ¿No? Que es tan importante Entonces bueno Aprovechamos La visita De Felipe Miguel A la legislatura Para hacerle La pregunta Que no teníamos La respuesta De los pedidos de informes Entonces bueno Le preguntamos Concretamente Ese día Acerca de estos controles Sumado A que ese mismo día A la mañana El ministro de salud Fernán Quirós Había dicho Haciéndose cargo De esta información Que daba Migraciones De este altísimo Incumplimiento Que iban a empezar A hacer visitas Domiciliarias Porque claramente Había que reforzar Los controles ¿No? Entonces cuando viene Felipe Miguel A la tarde Le decimos Bueno Atento Que Migraciones Vio Constató Este altísimo Incumplimiento De un 40% De gente Que no estaba En su domicilio Que Fernán Quirós Dice que van Incrementar Los controles Y que van A sumar Visitas Domiciliarias Bueno ¿Qué controles Van a hacer? Hasta el día de hoy ¿Hicieron algún Acta de infracción En algún control Que hayan hecho? ¿Alguna denuncia penal? Porque Migraciones Hizo más de 200 Entonces ¿Cómo puede ser Que ustedes no hicieron Ninguna Si hacen los controles? Felipe Miguel Me contestó La nada misma Me dijo Bueno Básicamente Lo que tiene que ocurrir Es que una persona Que vuelve Y da negativo Se tiene que comprometer A quedarse Siete días En su domicilio Y listo O sea Ni siquiera Lo que había dicho Fernán Quirós De que iban a sumar Una visita domiciliaria Y la verdad Es que nosotros Seguimos insistiendo Con el tema Porque nos parece Sumamente grave Primero Porque no podemos Permitir que la variante Delta ingrese Que ya está sucediendo Segundo Porque además Tenemos como un Estado Nacional Que tuvo que tomar Una medida Difficilísima Que es Limitar los ingresos Con lo que eso Conlleva Un montón de gente Esperando ingresar al país Que no puede Que le genera trastornos Ahora Para poder abrir De nuevo los ingresos Necesitamos Que se hagan los controles Y que la gente Primero Que la gente Asuma la responsabilidad Individual De que si firma Que se va a quedar Siete días Se quede los siete días Y segundo Que el gobierno Lo garantice Con los controles Correspondientes Esto sigue sin suceder Entonces ayer Nos encontramos Con la noticia De que Migraciones Constató Que una persona Que Después de Haber dado Un negativo Al volver Y Luego en el segundo Test Que es el que Tiene que refrendar Ese negativo Da positivo Se le Había ido A visitar Esta persona No estaba En su domicilio El domicilio Encima estaba mal Nadie había chequeado Que el domicilio Estaba mal El teléfono Estaba mal Y sobre llovido Y sobre llovido Y sobre llovido Mojado La variante Era la delta Entonces bueno Esto nos puso Re contra En la alerta Porque tenemos gente Circulando en la ciudad De Buenos Aires Con la variante delta Y el gobierno De la ciudad Ni se entera Porque no hace los controles Si migraciones No nos alertan No nos enteramos Entonces de vuelta Ahora estamos presentando Otro pedido de informes Pero además diciendo Por todos los medios Necesitamos que Desde la ciudad Se hagan cargo Nos hagamos cargo Como ciudad Porque a mí me parece Que está bueno Institucionalmente Que entendamos Que esto es Una responsabilidad De todos De garantizar Con controles Lo que debería ser Obviamente En eso estamos de acuerdo La responsabilidad De cada ciudadano De hacer Pero claramente Como en muchos casos No sucede No podemos permitir Que la variante delta Ande circulando El gobierno Tiene que hacer Los controles Que corresponden ¿Qué penalidades Le corresponderían A esta persona Por ejemplo En el caso De que Se compruebe Que tenía La variante delta Y que no hizo El aislamiento? Mirá Ahí tenés dos situaciones Vos por un lado Tenés Las denuncias penales Que hacen migraciones Que están En 205 Que tienen Penas De presión Y de multa Pero además Tenés En la ciudad De Buenos Aires Un código Contravencional Y de faltas Que prevé También Penalidades Que la ciudad Podría plantear Que son económicas Que son Correspondientes A unidades fijas No recuerdo ahora Pero creo que la máxima Está alrededor De 90.000 pesos Pero que son También deberían Estarse aplicando No solo No solo las penales Sino también Las Sanciones Que tenemos Previstas Por ley Desde la legislatura Desde el día 1 De la pandemia Donde Sanciones Que ya existían Mediante decreto Y luego Desde la ley Que sancionó La legislatura Se Adecuaron Por Por la pandemia Y Hoy son Plenamente Aplicables Por ejemplo En el caso De De Otros países ¿Sabés Que están haciendo Con estos casos Por ejemplo? Mirá Básicamente A ver Lo primero que hay que decir Es que acá Se ha planteado mucho El tema de los ingresos Al país Y de las restricciones Y nosotros Hemos visto Que En muchos países Del mundo Se han limitado Los ingresos Por la misma situación Que estamos viviendo En la Argentina Hoy A ver La variante delta Acá hay una realidad La variante delta Como ha dicho El ministro Quirós Ha planteado En algún momento Bueno En algún momento Va a circular Lo que tenemos que hacer Es demorar el ingreso Es verdad Seguramente Que va a llegar Un momento Que va a circular Ahora No es lo mismo Que circule Cuando tenemos A toda la población Vacunada O a una parte Muy importante Inmunizada Que cuando estamos En proceso Hoy estamos En una excelente Situación En materia De vacunación Hoy nuestro país Está en un Momento De una vacunación Récord en el mundo Aceleradísima En la ciudad De Buenos Aires Estamos muy bien En materia De vacunación Pero todavía No tenemos Inmunidad De rebaño Entonces Hoy No podemos Correr el riesgo Porque lo que ha ocurrido Con otros países Es que Han relajado Por eso también Siempre insistimos Yo presenté Incluso una declaración En la legislatura Que la gente Se tiene que seguir cuidando Que es inevitable A todos nos pasa Nos vacunamos Y decimos Nos vamos a seguir cuidando Pero adentro nuestro Hay como una tranquilidad Mayor Que es lógica Porque sabemos Que tenemos Menos riesgo De vida Que tenemos Menos riesgo De ir a una UTI Ahora Nosotros todos Tenemos que tener La responsabilidad Personal De saber Que nos podemos Contagiar Que podemos Contagiar A los seres queridos Que podemos Contagiar a otros Y que también Podemos terminar Pasando Atravesando La enfermedad Y que hoy No tenemos Inmunidad Y que la inmunidad La tenemos Que trabajar Entre todos Entonces Lo que nosotros Tenemos que hacer Es que el virus No circule Hoy tenemos La posibilidad Con esta vacunación Que estamos teniendo De poder Paulatinamente Volver a la normalidad Volver a la vida normal Que es lo que todos queremos Que los pibes Estén en el colegio Que nosotros Estemos Volviendo a la presencialidad Plena Los laburos Bueno Todo esto Lo tenemos que cuidar La mejor forma De cuidarlo Es Todo lo que hacemos Hacerlo con algún Cuidado mayor Que 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 es Bastante sencillo Barbijo Ventilación Cruzada Distanciamiento No ir a lugares Donde estamos juntos No compartir Vasos No compartir Mate Digo Cosas que tenemos Que cuidar ¿Por qué? Porque Esa inmunidad De rebaño Se consigue Con un determinado Nivel de vacunación Pero también se consigue Haciendo entre todos Paso a paso Que el virus Circule cada vez menos Y el virus Circula por nosotros Cada vez que nosotros Nos juntamos El virus circula Si no nos juntamos Tanto Circula menos Bueno Ahora que estamos vacunados Colaboremos Un poco entre todos Para lograr esto Y mientras tanto Hay que frenar Que no entre la delta Porque si no Es lo que le han pasado Otros países Que han tenido que Volver atrás O que hoy se están planteando Hoy venían Cataluña ¿No? Se están planteando Venían a full ya Y se están empezando A plantear Bueno, pero pará Por ahí tenemos Que poner restricciones Nocturnas Por ahí Tenemos que dar marcha Atrás con algunas De las cuestiones De esparcimiento Que veníamos planteando Los horarios ¿No? Alguna En España En algunos lugares Se están planteando De vuelta La necesidad De un toque de queda No podemos volver a eso Digo No podemos Volver atrás Todavía tenemos Algunas restricciones Bueno, que todo sea Para adelante No tener que dar Marcha atrás Y me parece que eso Requiere del compromiso De cada una De las jurisdicciones Requiere el compromiso Del gobierno De la ciudad Requiere el compromiso De los ciudadanos Y en ese sentido El gobierno Porteño Tiene que cumplir Su rol No tiene que Estar midiendo Electoralmente Si le resta Hacer controles Y que entonces Su electorado Llevado por Patricia Burtiga Y no Entonces No respetan Las libertades Porque acá La mejor libertad La que tenemos Que cuidar Es la libertad De nuestra salud Y además De poder volver A una vida normal Y eso justamente Se hace haciendo Todo lo que tenemos Que hacer Claudia Sé que ustedes Están siempre Monitoreando La situación En los barrios En la emergencia De la ciudad ¿Estás observando Algún problema Puntual Más allá De los que siempre Tienen Comúnmente? No, a ver Nosotros vivimos Con mucha preocupación Todo lo que Lo que vimos Hace un tiempo En el complejo Mujica Donde nosotros Tenemos Mucho Hemos trabajado Mucho Hace muchos años Desde el día uno Que se instaló Ese barrio Nosotros lo conocimos Lo conocimos Cuando la gente Es más Conocimos a la gente Antes Porque Vos sabés Que ese complejo Mujica Donde se presentó Estos días Todo el tema Del famoso Dumbo Y el narcotráfico Y demás Tiene una historia Que a veces Desgraciadamente No se ha contado ¿No? Ese barrio Se conformó Con gente De dos De dos situaciones Muy tristes Una Del incendio Villacartón Que fue muy conocido En el año 2007 Cuando Incendiaron a la gente Que vivía Bajo un puente Y se quedaron Sin nada Absolutamente Sin nada Y de ahí Tuvieron que ir Al centro Evacuados De Parque Roca Que fueron Trasladados A un centro De emergencia Primero a las carpas Donde hubo Una mujer fallecida Después al centro De evacuados De Parque Roca Donde Supuestamente Iban a esperar La construcción De estas viviendas Que se estaban haciendo Y que les iban a ser Otorgadas Por una ley De la ciudad Y se descubrió Contaminación En ese barrio En el centro De evacuados Entonces nuevamente Tuvieron que ser Desalojados Y esperaron años Porque en el medio El barrio se complicó La construcción Con sueños compartidos Y muchos años Después recibieron Su vivienda Y de la mano También de eso Recibieron su vivienda La gente que venía De la causa Mendoza Y de toda La reubicación De Del barrio De Barracas ¿No? Y de De todo lo que fue La causa Mendoza Y Y tan Tan compleja También la situación De los vecinos Con lo cual De pueblito De pueblito y Magalda Entonces También a partir De esa situación La gente llega Golpeada Golpeada Por muchas vivencias Y se encuentran Con un barrio Con departamentos Que estaban Bien Preparados Con Tenían Me acuerdo Que se entregaban Hasta con las camas Los muebles Pero que no tenían Infraestructura Nadie había previsto Que tuvieran un colegio cerca Entonces los pibes No tenían vacantes Para los colegios Nadie había previsto Que haya infraestructura Del agua prevista Entonces No había agua No había gas Enseguido Hubo que armar Una olla comunitaria Porque la gente No podía cocinar Porque no tenían gas No tenían Los recursos básicos Y todo fue una lucha En ese barrio Todo fue una lucha Y Y en ese barrio Hay gente Muy trabajadora Que viene peleándola Hace mucho tiempo Y que Y que la verdad Es que Obviamente Como pasa en otros barrios Se ve atravesada Por situaciones De inseguridad De narcotráfico Del delito Que también los golpea ¿No? Que viene también A golpearlos Y bueno A mí la verdad Que me dio mucha tristeza También Como fue el tratamiento Del tema El tratamiento público Del tema Porque se hablaba El barrio narco Y la verdad Que es un barrio De trabajadores De gente sumamente Sufrida De gente Que se levanta Todos los días Y hace un esfuerzo Y hace un esfuerzo enorme Por salir adelante Y lo que hay que hacer Es acompañar Y generar Llevar Estado Y hacer que Esas plateas De edificios Que vimos Que están destruidas Y que estaban listas Para entregar En el año 2015 Y no sabemos Por qué motivo El gobierno de la ciudad En lugar de entregarlas Las dejó ahí Abandonadas Y fueron destruidas Con el tiempo Digo Viviendas Que estaban para ser entregadas Y entonces hablaba Yo decía Se habla del búnker narco Y la verdad Es que no son búnker narco Esas plateas Antes que nada Son viviendas Que el Estado Dejó Caerse a pedazos Dejó Sin entregar Donde tenían que haber Familias viviendo Y entonces claro Después Viene el delito Después viene la inseguridad Después viene Y se instala El narcotráfico Pero lo primero que hay Es ausencia del Estado En esos barrios Entonces Bueno ahí estamos presentando Nosotros un plan Que ya presentamos El proyecto Y estamos impulsando Un plan Integral Para el barrio De recuperación Del barrio Para que se vuelvan A poner en valor Esas plateas Que están abandonadas Para que vivan Familias en esas viviendas En una ciudad Que falta tanto la vivienda Y estar esas viviendas Abandonadas ahí Tienen que ser entregadas A familias Que las necesitan Y para que Se recupere El espacio público Se recuperen Los juegos Para los pibes Donde haya Más presencia El Estado Con trabajo Para los vecinos También En el mantenimiento De su propio barrio Y ahí vamos a ver Como evidentemente Esa es la mejor herramienta Para que el delito Se mantenga lejos Por último Claudia La última pregunta ¿Cómo está la situación Con el tema De Costa Salguero? Bueno El tema de Costa Salguero Bueno Sabemos que el gobierno De la ciudad Tiene un proyecto Que nosotros No compartimos Porque es una zona Esa zona De la pandemia De la pandemia Que notamos Tanto la ausencia De los espacios verdes Que faltan En la ciudad Eso tiene que ser Para que disfrutemos Los porteños Y las porteñas Y ya en el 2019 La legislatura Al oficialismo Promovió una ley Que autoriza Vender una parte De esos terrenos Y hacer edificios Y esa ley Que además fue mal votada Y que hoy hay un amparo Que la está frenando Es la que habilitó A que luego se llame Este concurso de ideas Que Y llamó a la necesidad De que se autorice A construir más Y es lo que hoy está En tratamiento ¿No? Con la legislatura Con estas Dos votaciones Lo que llamamos Las doble lecturas Se vota Primero Se hace una audiencia Pública Y se vuelve a votar ¿No? Que en una primera votación Donde se autoriza Donde se le da la norma La zonificación Para que Se puedan construir Estos edificios Ahí Y Se hizo una audiencia Pública Con un enorme Rechazo de los vecinos Casi total Y ahora Bueno Está ahí Frenado todavía La segunda La segunda votación Que no pueden hacer Porque además Hay un amparo Y nosotros planteamos Un proyecto Donde decimos claramente Ahí hay que hacer Un parque público 100% No nada De que un porcentaje Para vivienda Eso tiene que ser Un parque Para los vecinos Y estamos Promoviendo una iniciativa Popular Una juntada de firmas Para que todos los vecinos Y las vecinas Voten a quien voten Defiendan el río Defiendan el río Porque el río Lo queremos todos Los que votan A la reta Los que nos votan A nosotros Los que votan A la izquierda Todos los porteños Y las porteñas Queremos tener un parque Me parece que si podemos Decidir Queremos un parque Queremos un parque En ese lugar Y la reta Tiene que empezar A escuchar Claudia Neira Disputada Porteña Gracias por la comunicación Con Quiero a mi país Siempre tan amable Hasta luego Chau, chau Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información No aplaudamos al mosquito Convotámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta A contenedores Para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Informate en Ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Esta es la marcha De los gamules Los gamules son así Me contaron Que bajo el asfalto Existe un mundo distinto Con gente que nunca vio el sol Y no conoce los ruidos Que hay un pibe Completamente negro Estamos en comunicación Con Gabriel Solano Legislador de la izquierda En la legislatura porteña Hola Gabriel Gracias por atenderme Hola, ¿cómo estás? Muy bien Bueno, y al final ¿Conformaron las alianzas? Mirá, estamos hoy Incribiendo la alianza Frente de Izquierda Unida Hoy cierra El 14 Las alianzas Hasta el día 24 Todavía tenemos tiempo Para la inscripción De candidatos Pero te puedo anticipar Que ya tenemos Un acuerdo muy avanzado Para que En el caso De la provincia De Buenos Aires Encabece la lista A Nicolás Mecaño Romina de Playa Y Néstor Pitrola Y que en el caso De la ciudad De Buenos Aires Lo haga Miriam Bregman Y quien te habla ¿No? O sea, sería esta idea Después La presentación De Frente de Izquierda Unida Va a estar en La mayoría En el distrito del país Así que bueno Es un avance Importante Que hemos logrado Para estas elecciones ¿Qué expectativas Tienen con Con la elección Este año? Ya Nosotros pensamos Que esta elección De izquierda Tiene Una posibilidad De un crecimiento Significativo Y te lo explico Muy fácilmente Nosotros vemos Que el dato político Del momento Es la desilusión De los votantes Del frente de todos Con el gobierno Una desilusión Que se explica Por lo siguiente Tenemos En la actualidad Un ajuste muy fuerte Un aumento De los precios Una caída De los salarios Una caída De las jubilaciones Entonces lo que ocurre Es que había Una expectativa Que con este gobierno Quede atrás El ajuste macrista Y lo que tenemos Que al ajuste macrista Le sigue un nuevo ajuste Y eso En los sectores populares En la frente de izquierda Tiene su mayor trabajo Se verifica Todos los días Todos los días Y uno piensa Lo siguiente Esta población Que está podrida Está harta De tanto ajuste ¿Va a votar El macrismo Para repudiar El ajuste actual? Es raro Porque está muy fresca La memoria De los trabajadores El ajuste Que hizo el macrismo Entonces pensamos Que ahí la izquierda Puede tener realmente Una posibilidad Y bueno El hecho Que haya una presentación De frente de izquierda Unidad Con fuerza Con Digamos Con muchos Partidos adentro Nos permite Explotarla más ¿No? Esa posibilidad Para Senador Por ejemplo ¿Quién Tienen pensado? No Lo que pasa Es que En esta oportunidad Ni en la capital federal Ni en la provincia De Buenos Aires Elige a categoría Senador Senador Se elige A seis años ¿Viste? Si se elige En otras provincias Se elige En el caso De Córdoba En el caso De Santa Fe Bueno No recuerdo Todos los distritos En el caso De Mendoza En todos lados Vamos a estar presentes Vamos a estar presentes Porque en la unidad Como te decía Al inicio Está presente En casi Los 24 distritos Del país Pero en la zona Metropolitana Lo que es Ciudad de Buenos Aires En Provincia de Buenos Aires No se elige La categoría De senador En esta oportunidad Gabriel ¿Cómo están Encarando este año El trabajo En la legislatura Y cómo ves La Ciudad de Buenos Aires? Mirá La Ciudad de Buenos Aires No Está sufriendo Los mismos problemas Que el resto del país Primero la pandemia Donde la ciudad Fue un foco Especial Eso es lógico Porque En todos los países Del mundo La pandemia Se concentra En las urbes Donde vive La mayor población O donde la densidad De poblaciones Más altas Y acá no fue Discusión La mortalidad Que tiene la ciudad De Buenos Aires Es altísima Y por lo tanto Es un grave problema Pero que no es Una cuestión exclusivamente Ni principalmente Natural Sino que social Los principales focos Que hubo de contagio Fueron las villas Me entiendo Que se habían urbanizado Puso en crisis Rápidamente Un sistema de salud Que está En situación Muy comprometida Entonces El conjunto De la ciudad Ha sufrido esto Y después Como todo el país Ha crecido La pobreza Ha crecido La indigencia Se ha agudizado Mucho la crisis Habitacional En la Ciudad de Buenos Aires Es un tema Muy importante En la Ciudad de Buenos Aires Tiene una población Que cada vez más Es inquilina Y los adquiridos Se han convertido En algo muy difícil De afrontar Muy difícil De afrontar Consume una muy buena Parte del ingreso De las familias Entonces Es un tema Que sumado A la falta de trabajo A los bajos salarios A la caída De las jubilaciones Se le agrega A la Ciudad La crisis habitacional Que cobra Una forma específica Y eso hace Que mucha gente Tenga que irse Directamente A la Ciudad de Buenos Aires Porque es muy cara Cuando uno la compara Con los ingresos que tiene ¿No? Sí ¿Qué medidas Pueden proponer Para aliviar Un poco La situación? Mirá En términos habitacionales Justo estábamos Hablando recién El gobierno Acaba de anunciar Un megaproyecto Inmobiliario En los terrenos En los cuales Iba a estar La Ciudad Deportiva De Boca En el pasado Hace un barrio Donde hay 70 hectáreas Es muchísima tierra Para la Ciudad de Buenos Aires Que anuncia La construcción De un barrio De lujo Donde El metro cuadrado Se estima Cotizará entre 5.500 y 6.000 dólares La pregunta era la siguiente ¿Qué trabajador Podría vivir ahí? Ninguno Imagínate 6.000 dólares En metro cuadrado Un departamento De 60 metros cuadrados Para una familia Son 500.000 dólares Sí Entonces Estamos hablando De situaciones Insostenibles Lo mismo pasa ahora En lo que es La costanera norte En lo que estaba Costa Salguero Hay también Obras que se estima Bascotizará entre 8.000 y 9.000 dólares En metro cuadrado Una locura Entonces Acá lo que hace falta Es que la tierra disponible De la ciudad Sea puesta a disposición Por un lado De que haya más espacio verde Porque la ciudad Necesita espacio verde Pero también Para que haya una construcción De viviendas Por parte del Estado Que reduzca significativamente El costo de esas viviendas Y que sean accesibles Para la población En estos terrenos Si te estoy hablando Estamos hablando De tantas hectáreas Podrían construirse Miles de viviendas Junto con un espacio verde Y de ese modo Palear Al menos parcialmente La crisis habitacional Que tiene la ciudad De Buenos Aires Se hace lo contrario Se valoriza el suelo Con negocios inmobiliarios Y terminan Encareciendo El conjunto De los inmuebles De la ciudad Entonces es una Tiene dos propuestas Construir viviendas Por parte del Estado De calidad Estas viviendas Pero reduciendo significativamente El costo de las mismas Porque las viviendas Están en dólares La gente cobra en pesos Y eso Lo convierte en algo En un bien inaccesible Porque hoy Los salarios En medios Son bajísimos O un salario De un docente De la ciudad De Buenos Aires Por tomar un ejemplo Ronda los 400 dólares ¿Cómo reúne El dinero Para poder comprarse Una vivienda Es imposible Entonces es un tema Un tema muy de fondo ¿No? Sí Gabriel Y para los que no No siguen tanto Los medios de comunicación Y no O no ven demasiadas noticias Que reflejen el hecho Contanos un poco La situación de Cuba ¿Cuál es? Sí Tienes un minuto El tema de Cuba Cuando uno tiene una mirada amplia A lo que pasa en América Latina No es tan difícil de entender La pandemia ha grabado En toda América Latina En el mundo Pero en América Latina De una manera más intensa Quizá Las desigualdades sociales Y por lo tanto Creó más necesidades En la población El acceso a los alimentos El acceso a la medicina A la vivienda Ha grabado todo Y esto está pasando Que hay rebeliones En Colombia Hay rebeliones en Chile Y también está en Cuba Porque Cuba no es ajeno A esa situación Y no es ajeno A esa situación Porque Por otro lado Tiene un bloqueo Nosotros repudiamos Fuertemente Por parte de Estados Unidos Bloqueo que no se ha Moligerado siquiera En el medio de una pandemia Pero a la vez Hay una política Del gobierno cubano Que nosotros La llamamos De restauración capitalista Que ha grabado Las desigualdades internas En la isla Y si vos ves Lo que las manifestaciones Que están viendo estos días Uno de los objetivos De los manifestantes Es cuestionar Estos negocios Dolarizados Que existen Donde hay bienes Que solamente Pueden comprar los turistas O quienes tienen dólares Que no es la población Que labura En la isla Donde aparte Viene a haber Una gran devaluación De la moneda local Que ha encarecido Todos los precios eternos Agravando por lo tanto El acceso a los alimentos Y a los bienes básicos Por parte de la población Entonces tenemos Una rebelión En ese punto Nosotros por eso Del mismo modo Que repudiamos el bloqueo También rechazamos La represión Del gobierno cubano Sobre su población Y tenemos autoridad Para hacerlo Porque nosotros Lo hacemos en toda la región Esa autoridad No la tiene Por ejemplo La derecha Que se quiere montar Sobre esta situación Pero que nunca repudia Represiones en Colombia No la repudia en Chile No la repudia en Brasil Si no lo hace Eso le conviene A su demagogia Nosotros no Volviendo acá a Argentina ¿Cómo ves El manejo De la pandemia Por parte del gobierno Y qué medidas Para incentivar La producción Puede aportar La izquierda Para aliviar Un poco La cuestión económica? En relación A la pandemia Hoy o mañana Vamos a llegar A los 100.000 muertos Entonces Los números Hablan solo 100.000 muertos En ese momento Alberto Fernández Había dicho Prefiero el 10% De pobres A 100.000 muertos Y vamos a tener 100.000 puertos Y más pobres también Entonces vamos a tener Que ha fracasado Tanto la política Sanitaria Como la política Económica Y social Eso es allí Entonces La consecuencia De esto Es que Bueno Estamos ya viendo Un empobrecimiento Mucho más generalizado De la población Y en materia Sanitaria Acá ha impactado Que Hemos ingresado A una pandemia Con un sistema De salud Desfinanciado Fuertemente Desfinanciado Con trabajadores De la salud Que tienen Salarios muy bajos Presupuestos Exiguos Falta de De reconocimiento A su formación Como pasa con las enfermedades Y enfermeros En la ciudad de Buenos Aires Entonces Lo estamos pagando A 11.000 muertos Lamentablemente Y ha colocado Esta pandemia En la Argentina Entre los peores índices Tanto de contagios Como de fallecidos Entonces bueno Eso lo tenemos Que mostrar ¿Y propuestas? Bueno Nosotros hemos planteado La necesidad Que se descentralice El sistema de salud Para que todo el mundo Tenga una atención Adecuada Con independencia En su capacidad económica Que haya una centralización Que también permite Un uso más Eficaz Y eficiente De las instalaciones De salud Habíamos propuesto En su momento La necesidad Que la vacuna Se produjo en la Argentina Y se envase en la Argentina Siendo que ya había Emprendimientos Y se demoró muchísimo En eso Y eso también Se ha pagado con muertos Porque la vacunación Tardía Nos afectó Así que bueno Son temas muy de fondo Y ya satisfacer Los reclamos Los trabajadores de la salud Que al día de hoy Siguen sin ser satisfechos Y a nivel productivo Medidas para Para aliviar A las empresas A las pymes A los comercios A la gastronomía Al turismo ¿Ustedes tienen pensado Alguna medida anestesial? En primer lugar Aquí hay que Ayudarse al trabajador Al que vive Del ingreso De su trabajo ¿No? Nosotros planteamos Una reapertura De las paritarias Los salarios Hace cuatro años Vienen perdiendo Con la inflación Cuatro años consecutivos Salarios que ya eran bajos Y hoy son más bajos Todavía ¿No? Ocurre algo similar Con la jubilación En cuatro años consecutivos Hay pérdida De la inflación Entonces nosotros Planteamos una reapertura De paritarias Y un aumento De emergencia De la jubilación Como reactivación económica Es un punto De partida Importante Un punto de partida Importante Después planteamos Un problema Más macroeconómico Si querés Hace falta Proceder A una Nacionalización Del sistema financiero Y bancario Para que los recursos Del país Se utilicen En función De una Industrialización De Argentina Y paremos Esta fuga De capitales Que equivale A una sangría De los recursos Del país Y también Planteamos La necesidad Por lo tanto De una investigación A fondo De la deuda Externa Y dejar de pagarla Porque es incompatible Con el desarrollo Nacional Y planteamos Que el comercio Exterior De Argentina Es decir La relación Argentina Con el mundo Se haga sobre Una base De planificación Económica Hoy Argentina Ha delegado Su relación Con el mundo A un grupo De monopolios Básicamente Vendores De soja O aceite De soja Y hace su negocio Esa empresa Del país Entonces Argentina No tiene futuro Bajo esa base Bajo esa estructura Económica Y social ¿Qué significaría Nacionalización Del sistema bancario? En la práctica ¿Cómo funcionaría esto? Funcionaría Una banca única En mano del Estado Una banca única En mano del Estado En la cual Los depositantes Se aseguran Obviamente Sus ahorros A través de una moneda Estable Y a la vez Que ese ahorro De las personas Se transforme En inversión Para el país La función De un ahorro Es que se pueda Traducir en una inversión Hoy no pasa En eso Hoy Argentina Tiene una tasa De inversión Por el piso De las peores De su historia No logra Reponer el capital Que se va Desvalorizando Como consecuencia De la amortización Del paso de tiempo Entonces Esa depreciación De capital Que no se repone Es un país Que se capitaliza ¿No? Y en ese caso El Estado Puede garantizar A los depositantes Por ejemplo De sus ahorros Que no Que no los van a perder O no van a tener problemas Lógicamente Tiene que hacerlo Y evitar Lo que ha pasado Con el sistema financiero Tantas veces Que ha confiscado Los ahorristos Lo hemos visto En el 2001 Lo hemos visto También en la época De gobierno de Mene En su inicio Con el Trambones En si hay una Una larga tradición De confiscación De los ahorros De la clase media Y de los trabajadores Entonces acá También hace falta Asegurar una moneda estable Cosa que han fracasado Todos los gobiernos De derecha O todos los periodistas Todos han fracasado De una moneda estable Entonces nosotros Necesitamos eso Y una banca única Permitiría Insisto Una centralización De todos los recursos Que el país tiene En posse de desarrollo Que hoy está frustrado La última Gabriel ¿Qué desafíos Les quedan En lo que resta Del año En la legislatura porteña? Bueno El que te acabo De nombrar antes Es un gran desafío Así que paremos Esta Enajenación De tierra De la ciudad De Buenos Aires Y que la tierra Existente Se utilice En función De las necesidades De la población Y esas necesidades Se pueden sintetizar En dos En este caso Espacio verde Y vivienda Y el gobierno De la reta Se ha convertido En una especie De gran Escribanía Donde venden Tierra A capitales Muy concentrados Y mientras Tenemos 30.000 personas Viviendo en Villa En la ciudad De Buenos Aires 35% De la población Inquilina Entonces Este desafío De parar La venta de tierra De parar El remate De la ciudad Es muy importante Nosotros lo vamos A asumir Con mucha fuerza Y va a ser también Unos temas De la campaña Electoral Que vamos a llevar Abril Gracias por la comunicación Con que era mi país A ustedes Bien Hasta luego Estamos en comunicación Con Roberto Y Fernando Fontenla A propósito De una inauguración De un espacio comercial En el Shopping Dot Center Hola Roberto Y Fernando Gracias por atenderme ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días Encantados Igualmente Bueno Realmente Es esperanzador Que en estos momentos De crisis Y de pandemia Tanto En este país Como en todo el mundo Se inauguren espacios De comercialización Y bueno Para eso los invitamos Para que nos cuenten Un poco Imagino que estarán Muy contentos Y para que transmitan Esa esperanza A toda esa gente Que emprende Que lucha Y que trata De salir adelante Bueno Es costumbre En realidad Obviamente Estamos contentos Estamos Muy contentos Porque bueno Obviamente El desafío Es doble Como vos Bien dijiste Por las circunstancias Que vive el país Y la contextura Internacional Pero bueno Es un poco Nosotros Históricamente Apostamos Un poco Un poco Doble En la crisis ¿No? Este Porque creemos Que se descubren Espacios Y bueno Hay que Darnos quietos Este Ir siempre Es Ir siempre Un paso Para atrás Entonces Apoyamos Permanentemente Este En ir Hacia adelante Bueno Obviamente No nos Resulta Fácil Pero Este Pero bueno Nos arriesgamos Este Apostamos Confiamos En el trabajo Nosotros Le dedicamos Muchísimo A la postura Del trabajo Este Esto 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 es Histórico En la empresa Este Así que Bueno Siempre Para adelante Roberto ¿Con qué Se va a encontrar La gente En este Nuevo Espacio? Bueno La gente Va a hablar Con Algo Un poco Diferente Porque Reúne En este Espacio A Este En realidad Tres Firmas Diríamos Cuatro Porque Una Es un Este Es una Parte nuestra También Que es Efe By Fontenla La otra Es Bueno Fontenla Premium Que es la Característica Y la Que nace Nace De hace Muchísimos Años Ya Más de 70 Años De Historia Y después Este Conjuntamente Con la firma Patagonia Flory Que ya Venimos Haciendo Algunos Cobranding Este Con Ellos Y Ahora El grupo A2 También De Equipamiento De Equipamiento De Bueno Decidimos Empezar A tratar De Reemplazar Ese espacio Vacío Que queda Que dejó Falabella De alguna Manera Para Reposicionarnos En También En Incorporar Otros Rubros Prisimamente En la Parte De FC Que Bueno Que ya Lo estamos Haciendo En Un gran Emprendimiento Que Desarrollamos Hace Unos Años En Hudson La Autopista Buenos Aires La Plata Donde También Ahí Tenemos Una Gran Tienda De Mucho Más Grande De 10.000 Metros Este Que es Como un Paseo De Compras Porque Este Hemos Querido Copiar De Alguna Manera Una Firma Extranjera Que Por Suerte No Vino Al País Porque Está Representando A varios Países Del Mundo Que Siquea Está Basada En La Importación De Productos De Todo El Mundo Nosotros Lo Que Hicimos Tanto En Hudson Como En El Don Es Tener Todo Lo Que Respecte A La Industria Nacional Por Supuesto Los Muebles Los Producimos Nosotros Y Después Hay Una Cantidad De Proveedores Tanto En El Segmento De Bazar De Electrodomésticos Pequeños De Todo Lo Que Blanco Mantelería Bueno Una Cantidad Sin fin De Productos Que Sería Casi Como Un Comienzo De Una Tienda Departamental De De Que Monto Es La Inversión Que Estamos Hablando Para Nosotros Conjuntamente Con Las Otras Dos Empresas Tenemos Una Inversión Aproximada A los 140 Millones De Pesos En Lo Que Fue La Inversión Del Espacio La Instalación De Iluminación Nuevos Este Bueno Durlock Este Bueno Todo lo Que Fue La Obra En Sí Este Para Para Digamos Luzca Y creo Que luce Muy Diferente A Lo Que Estamos Habituados A Ver En Los Espacios De Decoración Y ¿Cuál Es Su Expectativa En Cuánto Esperan Recuperar La Inversión Bueno Una Pregunta Muy Difícil Este Nosotros Siempre En Todos Los Negocios Hemos Apuntado A Largo Plazo A Perseverar Y Bueno Las Circunstancias Que Vivimos No Nos Facilitan Tirar Una Idea Clara Aunque Justamente Si Hiciéramos Un Análisis De Lo Que Está Seguiendo Hoy En El País A Lo Mejor No Nos Hubiésemos Animado Hay Muchas Pálidas Permanentes Todo Lo Que Es El Periodismo Y Bueno Pero Nadamos Contra La Corriente Y Tenemos Esperanza De Que El Mercado Se Reactive En Este Final De Pandemia Y Post Pandemia Pensamos Que Esto Va A Terminar En Algún Momento Y Que Ya Vamos A Estar Posicionados De Alguna Manera Como Lo Hemos Hecho Con Nuestra Firma Con Fontenla Vamos A Estar Posicionados En Un Lugar Que Otros Abandonaron O Que No Se Animaron Perfecto Y Cómo Se Complementan Padre Hijo En Estos En Estos Emprendimientos Bueno Ahora Va a Comentar Algo Fernando Yo Tengo Dos Hijos Uno En Este Momento Este Está Parado En El Exterior La Realidad Que Sin Ellos Me Ves Ese Resultado Muy Difícil Seguir Adelante Yo Obviamente Ya Tengo Una Edad Avanzada De 72 Años Y Digamos El futuro Son Ellos Este Y Así Lo Tienen Asumido Y así Lo vienen Peleando Desde Muy Jovencitos Este Al lado Mío Y Bueno Y Bueno Yo Estaré Hasta Hasta Que pueda Porque Lo siento Lo siento Dentro De Pero bueno La realidad Que Ellos Van a Tener Que Tener Y La Tienen La Responsabilidad De Continuar Con Las Firmas Que Supimos Conseguir Durante tantos Años Y con Tanto Sacrificio No sé Si querés Comentar Algo Sí Un poco Para Ampliar Un poco Lo que Recién Comentaba Mi Padre En cuestión De La Relación Esto es Una Empresa Familiar Nació Como una Empresa Familiar Porque La Fundó Mi Abuelo Y Trabajó Obviamente Mucho Tiempo A la Par De Mi Padre Obviamente Que También La Hizo Crecer Porque Mi Abuelo La Empezó De Manera Se Puede Comercial Y Mi Padre Al Industrial O sea Es El Que Creó Toda La Parte De Fabricación De La Empresa Y A su Bente Hizo Crecer Obviamente La Parte Comercial La Empresa Como te Decía Antes Hoy Estamos Casi Entrando Los 73 Años De Historia Lo Cual Desde El Inicio Hasta El Día De Hoy Siempre Fue En Crescimiento Afortunadamente No Más Allá De Los Dificultades Que El País Ha Propuesto A lo Largo De Su Historia Siempre Fue En Crecimiento De hecho En Las Crises A veces Es Donde Se Dieron Las Mayores Oportunidades las Hemos Hemos Sabido Aprovechar Y Hemos Tenido Esa Mentalidad Para Hacerlo Porque Obviamente A veces Pasa Mucho Y No Solo En este Rubro Sino En general En El Rubro De las Pymes Cuando vienen las crisis En muchos casos uno tiende a retraerse, a achicarse o muchas veces a decidir cerrar, como lamentablemente está pasando hoy en día. Nosotros hemos tenido la mentalidad siempre de apostar y bueno, afortunadamente, generalmente nos ha salido bien, obviamente siempre peleándola, pasando momentos difíciles, pero aguantando el crecimiento principalmente de la estructura que hoy tenemos, que es muy grande, para que cuando la situación más o menos nos pueda ser favorable, nos agarre bien parados. Este crecimiento también, todo lo que es el tema familiar, obviamente los últimos 20, 25 años ha sido muchísimo más grande, y como decía mi padre, ¿no? Uno necesita siempre en el crecimiento de la empresa gente de confianza para ampliar y manejar sectores y bueno, cuando uno tiene familia en el medio, nada mejor que esa gente de confianza y que la ha manejado o ha estado en la empresa desde chico, como fue el caso mío de mi hermano, y pensar también que nosotros la pensamos no como un trabajo temporal, sino obviamente como es el futuro de nuestras próximas generaciones. Así que siempre estamos en el mejor a futuro, y esa mentalidad tal vez no la tiene una persona que uno contrata, un gerente, un CEO externo, que tal vez piensa obviamente en su bienestar en el momento que esté trabajando la empresa, no sé si me explico, ¿no? Perfectamente, sí. Así que bueno. ¿Cómo evalúan las medidas que ha tomado el gobierno en materia de intentar reactivar la economía? Bueno, nosotros vemos que el gobierno está intentando tratar de reactivar la economía, creo que es muy difícil, el estado de situación general, principalmente para todo lo que es industria y comercio también, digamos aplastado totalmente por el tema de la pandemia, no lo vemos fácil, obviamente tampoco vemos fácilmente que alcance, a nadie le va a alcanzar, vemos muy buena voluntad de ayuda, pero evidentemente la situación en general es tan grave, después de haber tenido negocios cerrados mucho tiempo, de haber pasado vicisitudes, la inflación que estamos transcurriendo, bueno, todos son palos en la rueda, que a las empresas, principalmente a las pymes, por algo han cerrado tanta cantidad de pymes, hasta las pymes las golpean muy duramente. Entonces creo que el esfuerzo que puede hacer el gobierno tendrá relación con, digamos, la posible recaudación que puedan tener, y que apuesten a las empresas pymes que dan trabajo, que generan trabajo, y yo no estoy muy de acuerdo con el sostén de repartir los famosos planes sin la inversión, en la relación de generar trabajo, porque no existe el bienestar, esta es la realidad, nosotros apostamos a trabajo siempre, por eso que a quien no le va a resultar difícil, a cualquiera sea el gobierno, le va a resultar difícil, pero bueno, hay que empezar, hay que colaborar, y esperemos que se pongan todos de acuerdo, porque lo peor que puede pasar es que las grietas sigan funcionando en este país. Roberto, Fernando, gracias por la comunicación con Quiero Mi País, que sean muy bien, éxitos. Gracias. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gracias Gerardo Subirana en la operación y en la musicalización, y como siempre digo, Quiero Mi País, nuestro país, tu país. Chau, hasta la semana que viene.